será muy nutritiva para todos, hablando de la Pachamama, de este Día del Suelo y de todas estas cuestiones en donde te comprometes de verdad a rescatar todas estas cosas. Así es de que, bueno, me da mucho gusto presentar a Natalia Lever, quien es directora de Climate Reality Project América Latina. Por supuesto que está hoy con nosotros y, bueno, le platico nada más tantito, pero la saludamos. ¿Cómo estás, Natalia? Muy buen día. Hola, muy buenos días. Gracias por tenernos acá en su programa para hablar de la Pachamama y cómo podemos cuidarle. Así es, me encanta porque además eres una apasionada. Ahorita lo vamos a descubrir. Solamente les quiero platicar tantito de Natalia Lever, que es la directora regional para Latinoamérica y el Caribe de Climate Reality Project. Es una ONG formada por el Premio Nobel de la Paz y ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, con el propósito de impulsar soluciones frente al cambio climático en todos los niveles de la sociedad. Y por ahí también fundaste tú en algún momento y dirigiste Verde AC. Así es de que, cuéntanos un poquito, ¿no, mi Alex? Claro que sí, claro que sí. ¿Nos escuchan, Natalia? Sí, los escucho, los escucho. Pues bueno, les cuento de Climate Reality Project, como bien dices, es una organización de activistas y de apasionados por cuidar a la madre tierra. Y empezamos con el activista más grande que ha tenido a la lucha por el cambio climático, Al Gore. Él, desde su carrera política, empezó a hacer una presentación de cambio climático y le hablaba a todos sus amigos, los políticos, todo el mundo solamente en Estados Unidos. ¿De qué se trata el fenómeno del cambio climático y qué es lo que teníamos que hacer? Porque realmente es el gran reto de nuestra generación. Así que, bueno, después de su carrera política, hizo este documental famosísimo, que si no lo han visto, se lo recomiendo, se llama Una verdad incómoda, que nos ayuda a entender el fenómeno del cambio climático, por qué nos afecta todos los días y qué es lo que podemos hacer como ciudadanos. Porque a veces parece que está como que muy alejado, solamente los científicos pueden tomar acción o solamente los políticos pueden tomar acción. Y la realidad es que nosotros todos los días podemos tomar decisiones que sean más responsables y también ayudar a que los tomadores de decisión tomen otro tipo de decisiones y como sociedad formar un futuro distinto. Después de este documental, Al Gore genera la organización de Climate Reality Project para que también otros ciudadanos como yo, como usted, Dore, Alex, podamos tener la oportunidad de concientizar a otras personas acerca del fenómeno, ayudarnos a movilizarnos. Y eso es lo que hacemos. Entrenamos activistas en todo el mundo. Ya hemos entrenado a más de 31 mil personas de 168 países. Y ahora viene un entrenamiento fantástico en julio para latinoamericanos, que vamos a entrenar a más de 5 mil personas. Y empoderarnos, ¿no? Entender la ciencia y el cambio climático, que la ciencia es muy divertida, es fabulosa, es muy interesante. Entender la economía que hay detrás, todas las pérdidas que se ocasionan por los fenómenos de cambio climático, pero también las oportunidades de generación de empleos, de regeneración de nuestros bosques y nuestros ecosistemas, del suelo, ¿no? El día de hoy es lo que venimos a platicar un poquito. Y que podemos vivir en un lugar mucho más sano, mucho más justo, ¿no? Y yo soy una de esas activistas que se entrenó en The Climate Reality Project hace ya cuatro años. Y feliz de compartir con mis colegas y mis amigos, los activistas en toda América Latina, que siempre tienen ideas distintas de cómo comunicar las soluciones y nos seguimos uniendo para implementarles. Claro, Natalia. Bueno, bienvenida, ya que estoy, yo soy Alex. Y oye, tengo una pregunta impresionante para empezar, los números que nos dan respecto a las personas que se han sumado a esta situación de ayudar al medio ambiente, a la tierra y a la cuestión fértil. Pero, ¿qué ha sido lo más difícil con lo que se han topado? Porque creo que hay importancia en crear conciencia en el público de reconocer algunas acciones que tal vez día a día vamos haciendo y no nos percatamos de que van dañando a la tierra. Entonces, ¿cuál es la cosa más difícil con la que se han enfrentado ustedes? ¿Y qué podríamos hacer nosotros como sociedad que tal vez, no sé, no podríamos comprometernos tantos con el proyecto, pero creo que de pequeñas cositas podremos hacer un gran resultado? Qué buena pregunta, Alex. Y creo que la palabra no es difícil, sino es complejo. Entender que vivimos en sistemas de vida que son complejos y todo está conectado y todo está relacionado. Y lo que nosotros tenemos que hacer como sociedad civil es ayudar a que las personas que están en el poder entiendan hacia dónde tenemos que caminar. Y ahí yo diría que es donde está el reto, ¿no? Porque cada vez más personas estamos convencidas de que queremos un mundo mejor. Bueno, yo diría que todas las personas queremos eso, que todas las personas queremos salud, que todas las personas queremos justicia, que todas las personas queremos estar realmente conectados con el lugar donde venimos, con el aire que respiramos, queremos la comida que consumimos, el agua que bebemos, queremos que sea limpio, queremos estar sanos. Y lo que sucede en las cúpulas del poder es que hay problemas de intereses, hay problemas de corrupción, hay problemas de abusos de poder. Y a nosotros nos corresponde como sociedad juntarnos como esta masa enorme, así como los microbios que viven en el suelo y permiten que la vida exista. Así nosotros tenemos que ser como sociedad, sumarnos, juntarnos, estar de acuerdo en que estamos frente a un problema, estar de acuerdo en cuáles son las soluciones que tenemos que implementar y ayudar a que los políticos de México y de toda la región y de todo el mundo comprendan que queremos transitar hacia puentes de energía renovable, queremos transitar hacia una agricultura que sea regenerativa, que no estemos deforestando, que no estemos utilizando tantos agroquímicos que afectan a nuestros suelos, que queremos transitar hacia modelos de movilidad sostenible, que queremos transitar hacia esas soluciones que ya están a la mano, que ya son costo eficientes, que nos van a ayudar no solamente a, pues como lo decían ahorita, como los mapuches, a pedir disculpas a la madre tierra y hacerlo mejor, sino también a tener mayor bienestar en nuestras sociedades. Y ahí está el reto, Alex. Realmente nos sumamos, nos juntemos y exijamos como una masa crítica para resolver el problema ante el que nos encontramos. Oye, Natalia, además de todas estas gestiones que ahorita acabas de mencionar y que como bien lo dice Alex, es tan importante, ¿qué es lo que proponen ustedes? O sea, ¿cuál es su propuesta? ¿Y cuáles son esas acciones pequeñas o grandes que deberíamos de hacer todos a diario y tomar conciencia? ¿Cuál es esa conciencia de verdad cotidiana que debemos de hacer para que todo esto funcione de mejor manera, digámoslo así, porque seguramente no vamos a revertir todo el daño, pero sí podemos hacer algo aún. Podemos revertir todavía muchas cosas, Lore, y podemos salvar muchas especies y podemos salvar a muchas personas, hermanos y hermanas en todo el mundo que hoy están sufriendo los peores efectos del cambio climático, que pierden sus casas, que tienen que emigrar, ¿no? Lo vemos en Centroamérica, en Guatemala, en Horturas, en El Salvador, gente que ya tiene que salir de sus lugares de origen porque no tiene que comer. Entonces, sí, hay mucho que hacer, hay mucho que salvar, hay mucho que proteger. Y vamos de lo particular a lo colectivo. Y es algo que quiero que quede muy claro hoy, que si bien es muy importante que nosotros cambiemos algunas cosas de nuestra vida diaria a nivel individual, lo más importante es que logremos encontrar nuestro propio liderazgo y hacer que, por ejemplo, nuestra familia también lo haga, ¿no? Y después de eso, que lo haga también nuestra escuela y que lo haga nuestra oficina y que lo haga nuestra cuadra. ¿Y a qué me refiero? Bueno, podemos, por ejemplo, disminuir nuestro consumo de carne, que es uno de los grandes impulsores de deforestación y de cambio climático. Podemos pensar siempre, antes de comprar cualquier cosa, principalmente ropa, que también es una industria que contamina muchísimo, comprar cosas que nos vayan a durar, que podamos labrar una y otra vez, que podamos combinar con muchas cosas y seguirnos viendo súper guapos, ¿no? Podemos tener composto en casa, no desperdiciar alimentos orgánicos y si ya lo que no te comiste no tiraron a la basura, sino generar suelo. En casa podemos generar suelo. Hoy, el día del suelo y la tierra fértil, podemos generar esos nutrientes que tanto necesitan las plantas, podemos regenerar un espacio urbano que tengamos ahí cerca de nosotros. y lo más importante es que ayudemos a que otras personas se inspiren por nuestras acciones y ayudemos a que funcionen en lo colectivo y hay tres cosas que tenemos que hacer, tenemos que usar nuestra voz y esto quiere decir que esto que aprendimos aquí el día de hoy lo comportamos con otras personas y si quieren saber más pues pueden entrar a la página de climaterreality.lat ahí tenemos más información de esto y otros temas, damos pláticas gratuitas de cambio climático y pueden pedirnos una virtual para el público que sea y entonces empezar a usar nuestra voz y compartir la información, usar nuestro voto y bueno, ahora ya pasaron las elecciones pero ya tenemos somedores de decisión que acaban de entrar, tenemos que hacerles saber que los estamos observando, que sabemos qué es lo que queremos ver en nuestras comunidades y que los podemos ayudar a avanzar hacia allá y como les decía, usar nuestras decisiones de compra de absolutamente todo, qué comemos, qué vestimos, cómo nos movemos, qué tipo de libros consumimos, todo lo que consumimos manda un mensaje de mercado y manda un mensaje a las industrias y manda un mensaje también a los gobiernos y a los seres humanos de todo el mundo, ¿no? Así que antes de comprar cualquier cosa pensemos si lo necesitamos, si lo necesitamos pensemos si conocemos de dónde viene eso y si no lo conocemos hagamos un poquito de investigación para estar seguros que no somos parte del problema y seguir haciendo esfuerzos por ser parte de la solución. Perfecto Natalia, oye ya estamos en los últimos minutitos y rapidísimo me gustaría preguntarte nada más en el caso de la agricultura que es una actividad primaria que también crea impacto, ¿qué recomendarías para minimizar ese impacto que se hace sobre la tierra fértil en primera y en segunda ¿cuáles son las actividades que nosotros podemos hacer en tu asociación? Bueno, pues sí, como dices la agricultura es un... por un lado puede ser un problema muy grande pero también puede ser una de las mejores soluciones para alimentar a nuestros pueblos y también para enfrentar el cambio climático. Lo que sucede ahora con la agricultura es que tenemos una agricultura industrial de monocultivo que lo que hace es que tengamos que deforestar porque entonces aquí hay que poner soya y entonces hay que tumbar el bosque para plantar una sola cosa. Ahora cuando plantamos esa una sola cosa en una extensión grande de tierra lo que sucede es que pues como nosotros ahora con el coronavirus si a mí me da entonces te lo voy a pegar a ti pero si estuviéramos con otras especies quizá podemos detener el contagio. Lo mismo le pasa a las plantas. Si se enferma una plantita de soya en ese gran bosque que tumbamos todas las plantitas de soya se van a enfermar y entonces tenemos que utilizar agroquín. para evitar pues para matar a esas enfermedades pero también matamos a los microorganismos que hacen que la tierra sea fértil que hacen que la tierra sea capaz de sacar todo ese carbono que ya sacamos de la atmósfera para producir nuestra energía y convertirlo en nutrientes convertirlo en vida convertirlo en oxígeno. Así que hay que salirnos de esas prácticas de agricultura industrial que deforestan degradan nuestros ecosistemas y que acaban con la biodiversidad de nuestros suelos. Hay otras maneras de hacer las cosas. Como decía la agricultura regenerativa que lo que hace es tener diferentes especies podemos tener bosque podemos tener vacas podemos tener hortalizas en el mismo podemos tener abejas en el mismo espacio y ayudarnos solamente a estar produciendo un montón porque la agricultura regenerativa no produce menos que la agricultura industrial y además tener sistemas más cálidos. Te interrumpas nos acaba de terminar el tiempo pero ya diste los datos ahí nos contactamos con ustedes para saber un poquito más de esto muchísimas gracias un abrazo a la distancia gracias Natalia vamos a una pausa y regresamos a Roma Clima chau 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 chau